Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo vehículo ecológico para el Rally Dakar, para esta nueva versión 2022 del Rally Dakar, que se correrá por tercera vez en Arabia Saudí. El nombre de este prototipo será Astara 01 Concept y bueno, con los pilotos Jesús Callega y Oscar Fuentes al volante de esta nueva máquina ecológica, el nuevo equipo Astara Team inicia su camino con un buggy que va a funcionar ni más ni menos que con combustible sintético para competir con la menor huella de carbono posible. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de un 2021 con muchas ausencias tanto de pilotos españoles como de algunas marcas, la nueva versión 2022 del Rally Dakar promete traer una revolución no solamente a nivel reglamentario y tecnológico, sino que también con la llegada con la llegada de un nuevo equipo español bajo el nombre Astara, una nueva identidad de la empresa Vergué Autos. Bueno, con esta nueva edición del Rally más difícil del planeta, supondrá el regreso de los pilotos ya veteranos en la prueba, o sea, Oscar Fuentes y Jesús Callega, dentro del nuevo equipo Astara Team, que se presentó el reciente 19 de noviembre en Madrid con una nueva montura. Su nombre es Astara C1 Concept, que tiene como propósito demostrar que se puede competir al más alto nivel en su categoría con la menor huella de carbono posible. Bueno, para ello, este buggy con tracción trasera va a competir dentro de la categoría T1-3, dejará de lado los combustibles normales para apostar por un combustible sintético llamado E-Fuel, que se obtiene de la extracción de hidrógeno a través de un proceso de electrólisis. Su gran ventaja es que es completamente neutro en carbono y, por tanto, su impacto medioambiental es nulo porque las emisiones de CO2 que producen hasta tal punto son un 70% menos respecto a un motor de gasolina normal que ese CO2 que emite la misma cantidad que se ha extraído del aire durante el proceso de producción y que, aparte de eso, tampoco emite residuos sólidos ni micropartículas por sus tubos de escape. De hecho, desde el equipo están convencidos de que su sostenibilidad auditará la huella de carbono que los vehículos dejen durante su actuación en el Rally Dakar. Bueno, aparte de eso, este E-Fuel destaca por ofrecer la mayor densidad energética de todos los sistemas que se utilizan dentro del Rally Dakar con 10,752 kWh por litro, lo que permite llevar el mismo suministro pero necesitando menos pesos y tamaño para almacenarlo. Así, en total, puede almacenar 3,870 kWh en unos depósitos que pesan alrededor de 400, lo cual sumado a la sencillez de su mecánica, su chasis tubular hecho con una carrocería con fibra de carbono y el uso de materiales ligero permite frenar la báscula de esta máquina del desierto en tan solo 1,621 kg en seco que lo convierten en el contendiente más ligero dentro de su categoría. A nivel mecánico no existen grandes sorpresas porque el motor utilizado es un profulsor tipo V8 de 7 litros LS7 que tiene como potencia 384 CV y que posee como par máximo 720 Nm y va conectado a una caja de transmisión secuencial de 6 marchas, un nuevo, o sea, un motor que he conocido pero que se ve beneficiado por el uso de este nuevo combustible ecológico y es que, como explicó el mismísimo Jesús Gallega, con pequeños ajustes, cualquier vehículo de combustión tradicional, incluso aviones o embarcaciones pueden funcionar con este eFuel. Bueno, para esta nueva aventura, los encargados de llevar los dos ejemplares de este modelo y a este proyecto lo más alto posible en esta versión 2022 del Rally Dakar serán, por un lado, el famoso aventurero conductor de televisión y cuatro veces participante en el Dakar, Jesús Gallega, acompañado de su copiloto Edu Blanco y por la otra parte, la dupla tres veces participante en el Dakar, Oscar Fuertes y Diego Gallego que en su última participación en el año 2020, con el San John Corando DRK, logró el tercer puesto en esta categoría llamada T1-3 con estos dos vehículos, el nuevo equipo Astaratín aspira a codearse con los mejores equipos del Rally Dakar presumiendo de talento y tecnología española y una clara apuesta para demostrar que también se puede ser sostenible, competitivo en una de las competencias más difíciles y espectaculares del deporte motor con tecnologías alternativas al eléctrico con baterías por el que apostó, por ejemplo, Audi con su nuevo modelo RS QE Tron y con esto me despido, adiós, camifuera, chao